bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de santa fe clan dos razones vamos a ver qué tal está nos vamos a poner un poco puede ser sentimentales sats va a ser fuerte sea lo que sea va a ser fuerte y que no sé si va con dedicatoria o no porque creo que había puesto por ahí algo es que algo había con esta canción yo me acuerdo yo me acuerdo no me acuerdo ahorita muy bien pero sí y con la voz que tiene santa fecla le pegan este tipo de canciones que creo que también es la primera vez que lo vemos con el acordeón en un vídeo o de las pocas si había yo vi que había subido algo de cómo fue que escribió o grabó la canción eso ok que son dos ahí o sea son dos personas sí personajes aquí exacto tiene sentido mi corazón hoy los extrañó tanto bien pero mi sueño es que es triste o sea es triste aquí no hay nada de que puede significar una otra cosa es una canción sí porque son dos lo que están ahí este tal cual sí es lo que me canta lo que hay con sentimiento es que entendamos exacto me imagino que aquí me va a dar un poquito más de contexto es que quiere como que soltará y una palabrita una que otra este pero son como dos niños me imagino a lo que se ve es como que lo mismo pero en un flow diferente ahí lleva otro ritmo como que otro ritmo leíme tío y es que aquí también trae dos nombres escritos según yo aquí en el acordeón en el coso que le tiene el acordeón todavía no lo he podido comprender ya no volveré nunca mirar tus ojos tampoco esa sonrisa y tus labios rojos no, no, es que sí tal cual dos personas que ya no están sí porque pensé que a lo mejor era como metáfora de sí, metáfora de algo pero no, 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 yo creo que sí tal cual es que por cierto no tenemos el contexto pero luego Santa Fe de Clan también ha dicho muchas veces que compone o escribe de historias que también le cuentan o sea gente de su alrededor es verdad de seguir viviendo ya no quiero nada ya se murieron dos partes de mi alma se murieron dos partes de mi alma dos razones y el sentido del dos o sea de todos los dos y dos tesoros que más amaba que más amaba esta parte si se siente todavía más o sea con la voz del santa fe la notita así más larga y todo y ahí está ok en la canción la canción de este tiene un significado o sea obviamente tiene un significado ya y todo yo creo que si tenemos que ver el vídeo de cómo escribir esta canción para tener más contexto porque aquí está como o sea sí pero no está claro detalles está claro pero hay detalles que no te lo sabes si no me ha escuchado la canción como tal este pero el sonido se me hace diferente a otras canciones que hemos estado viendo sobre todo últimamente de él me encantó verlo con el acordeón porque desde cuando que estamos viendo que lo que está aprendiendo como que a darle más y así y aquí está en el vídeo apareciendo con él exacto bien bien bueno la canción para lo que es me imagino tiene una dedicatoria y este nada más nada más ahí pues sí tal cual eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos gracias